hola amigos que tal sean bienvenidos a gol méxico hemos criticado en millones de ocasiones las pésimas decisiones que han tomado los directivos del fútbol mexicano hoy hay que felicitarlos la creación en 2017 de la liga mx femenil ha sido un exitazo lo que vimos anoche en guadalajara es increíble estadio lleno fiesta celebración en la minerva equipos que cada vez lo hacen mejor y con más seriedad el nivel de juego aumentado chivas campeón tuxa se quedó a un gol falló un penaltis charlin corral una de las mejoras jugadoras en la historia de este país blanca félix se consagró como la mejor del torneo y licha cervantes es un ídolo para la afición del guadalajara bien a maury vergara bien mel y simón bien las decisiones las cuidan las protegen las tratan exactamente igual que al primer equipo de hombres y todo eso tenía que traer resultados los dos equipos de monterrey son muy poderosos pachuca ha trabajado muy bien guadalajara de manera impecable y hay otros que van creciendo falta mucho trabajo por hacer pero es una liga con gran futuro las mujeres en méxico están demostrando que no solamente se matan en la cancha que dan espectáculo que se entregan que son profesionales y que quieren demostrar que merecen ser tratadas igual que los hombres en este juego deporte negocio llamado fútbol a maury desde el cielo tu padre debe estar muy orgulloso con lo que lograron ayer felicidades a todos los dueños que por fin tuvieron visión y acertaron para un nuevo negocio que tanta falta le hacía al fútbol mexicano y muchos dicen que estamos empezando un proceso que hay que ir paso a paso es cierto estamos con un nuevo técnico juan carlos tenorio mexicano que le entiende al entiende a este tipo de ramas de fútbol femenino está bien pero hace cuánto la fifa no le ha estado dando billete a la federación de fútbol para que desarrolle en la selección femenina para que desarrolle y fomente y masifique el fútbol femenino para que reactiven o activen las ligas federadas y es cierto que le compete la federación en armar ligas pero si le compete moverse para que se pueda para poder reactivar en esa zona para para incentivar y llamarle la atención y decirle a los empresarios a las fuerzas vivas a los dirigentes y en fin para que se entusiasmen y armen ligas hemos empezado muy tarde nicole hemos despertado tarde de hecho ya lo habíamos comentado anteriormente que honduras en cuestión de fútbol femenino se ha quedado atrás por el hecho de que hemos visto que costa rica ya clasificó si no estoy mal a un mundial sub 17 en cuestiones de fútbol femenino y nosotros estamos en pañales estamos en pañales y lo hemos visto reflejado en este premunial donde honduras cayó derrotado lo que lo que hay que hacer es enfocarse en lo que hace nuestra selección y tratar de avanzar de la mejor manera debería de trabajar pensando estar en un nivel más alto aquí en el área de concacá si vemos méxico tiene una liga súper competitiva bueno de hecho marvin estuve escuchando la cantidad de dinero que los equipos en méxico invierten para el fútbol femenino es algo abismal y aquí nosotros ni siquiera podemos tener liga eso preocupa porque el fútbol femenino ya es un ya es ya es una realidad no como antes que lo miramos tan largo no aquí en el área de la concacá ya realidad ya selecciones ya países ya los tienen incluso tienen liga y nosotros no podemos soñar con eso que nosotros no terminamos de despegar oiga mese increíble ticol y tiene más playas en centroamérica justo le iba a decir esto a quien tiene más zona playera en centroamérica y no tenemos una pinche selección de fútbol una finche selección fútbol playa y tampoco hay fútbol sala aquí nos hemos quedado con el fútbol once con las selecciones mayores pero tampoco es que nos representan de la mejor manera y si no tenemos que ver cuál es la actualidad en la que estamos y si no hay billete y si no hay billete nicole que se preocupe por buscar patrocinio entonces parece estar aquí o no yo creo que quien entra que fomentar ser parte de una directiva o algo tan importante es porque sabe lo que está haciendo sino tiene que hacerse a un lado y que hay una persona que esté capacitada para que a veces a veces sólo nos enfocamos en la selección absoluta y la gallina los huevos de oro la selección absoluta fracasa nos lleva al fracaso y no le damos importancia a las otras selecciones y nos quedamos como en la actualidad como estamos improvisamos vea lo que el fútbol sala no existe tampoco acá la vez pasada le pusieron el uniforme y la avalaron como selección pero era una selección era una selección universitaria la que participó realmente que nuestro fútbol que en la universidad en la autónoma cuando se hacen estos juegos centroamericanos los jugos que en algún momento honduras ha tenido representación pero son universitarios lo que son parte de esta selección está bien que empecemos vaya con este nuevo proceso claro está bien pero yo espero que haya progreso que vaya evolucionando el proceso porque si no vamos a volver a empezar otro proceso lo que se tiene que hacer es darle continuidad a este grupo claro tiene que seguir yo desconozco las edades de esta jugadora bueno para irla para irle dando seguimiento durante algún tiempo que vayan yo sé que no es fácil poco aquí les descargo a la jugadora nicole si aquí despedazamos a los jugadores y qué pasa jugando todos los días que pasan entrenando y que son remunerados no digamos está jóvenes ya no tienen la culpa más bien hay global le dedican el tiempo al fútbol y esperemos que en un momento tengamos fútbol femenino competitivo que sea el arranque de un puesto de desarrollo de evolución en el fútbol femenino de lo que se realiza y aquí tratamos de hablar las cosas